Hola chicos, como están? Sean bienvenidos a este nuevo video Acaba de salir el trailer World Reveal de Modern Warfare 2 Y con esto nos confirma un montón de cosas Se viene la beta, también las ediciones especiales Las vamos a estar comentando en este video Y más detalles importantes Que se vinieron con la salida de este trailer Comencemos con las ediciones especiales En este caso, tanto para PC, Xbox, Play 4 Las ediciones son las mismas Y por primera vez en tanto tiempo Las ediciones son solamente dos Como pueden ver en pantalla, tenemos dos ediciones este año La normal que se llama Cross Gen Y la segunda que se llama Bald Edition La Cross Gen, para los que no sepan Es básicamente una edición donde puedes jugar Tanto para antigua generación y nueva Por ejemplo, puedes jugarlo en Play 4 y en Play 5 Y la Bald Edition es una edición que contiene Muchas más cosas Antes de comentar los detalles de las ediciones Les quería comentar que ya no hay una edición Como tal, estándar, que cuesta 60 dólares Pero si que la hay, aquí en PC Edición estándar, pero te cuesta 70 latas Lo que en anteriores años La edición Cross Gen para Play 4 y Play 5 Te costaba 70, ahora ya esa es la edición Que hay, la más barata 70 dólares Que incluye en PC 4 y en PC 5 La edición Cross Gen Como les comenté Si es que tienes una Play 4 La vas a poder jugar en Play 4 Y si tienes una Play 5 La puedes jugar también en Play 5 En este caso en PC no se llama así Por obvias razones Pero ya se hace llamar la edición estándar A partir de ahora Los Call of Duty van a empezar a costar 70 latas Que nos incluye la edición Cross Gen O la edición estándar en PC Nos incluye para Play 4, Play 5 O Xbox Nos incluye la incompatibilidad De poder jugarla en consolas de antigua generación Y nueva generación Y también nos incluye la Beta Esta edición tiene un costo de 69,99 centavos 70 dólares Vamos con la Vault Edition Que hasta le han sacado video y todo Para promocionar esto A ver que nos viene en la Vault Edition Nos viene la Cross Gen Básicamente podemos jugar en Play 4, en Play 5 También tenemos el Red Team 141 Operación Pack Que nos viene con bastantes operadores Con Sopla, Farah, Price, Ghost También nos viene un montón de Blueprints Como están viendo en pantalla Luego tenemos un pase de batalla Con 50 niveles totalmente gratis 10 XP de nivel y de arma Y también tenemos un bundle llamado Ghost Legacy Pack Que te viene con 12 skins de Ghost Que ya estaban en Warzone 1 Ya les voy a comentar más adelante Porque es que las ponen y son 12 Todo este pack cuesta 99,99 100 pavos del Fortnite Que tal les parece Se les hace justo La verdad mi opinión personal Ha sido de los mejores bundles Que han venido últimamente por 100 dólares Porque últimamente por bundle Con camuflaje de una lancha Y por supuesto que tenemos acceso Totalmente gratuito y anticipado Para la Beta de Modern Warfare No tenemos mucha información acerca de esta Beta Lo único que sabemos que es que va a haber una Beta Y las dos primeras semanas Van a ser exclusivas de Playstation La primera semana para la gente Que haya reservado el juego Y la segunda semana totalmente gratis Para todos los usuarios de Playstation De ahí las siguientes semanas Ya se va a abrir al público Para PC y Xbox Obviamente primero para la gente Que haya reservado en Xbox y PC Luego totalmente gratis Para todo el mundo Y también pueden comprar este juego Reservarlo en Steam Call of Duty Regresa a Steam oficialmente Vamos a tener Call of Duty Totalmente oficial Tanto para Steam y Battle.net Vamos con unas noticias rápidamente Antes de acabar el video La primera es de que Warzone 2 Tanto Modern Warfare 2 Ya ha confirmado que se viene para PC Para All Gen y para New Gen Para Play 4 y Play 5 Oficialmente ya el día de hoy Se acaba de confirmar Y también Warzone 2 Se confirma que sale a finales de este año Aproximadamente por Diciembre Y esto es oficial de parte de Activision Activision confirma que los inventarios Se reiniciarán para Warzone 2 Warzone 2 contará con nuevo contenido Y sistemas de Modern Warfare 2 Con nuevos progresos de inventarios Nada se trasladará de Warzone 1 a Warzone 2 Warzone 1 obviamente se podrá seguir jugando Todo lo que tengas ahí se va a conservar Pero para Warzone 2 No vas a tener lo mismo Que tenías en Warzone 1 Ahora vamos a tener nuevas cosas Que seguramente se compren Con conjunto de Modern Warfare 2 Y los siguientes juegos Que vayan saliendo Por eso nos dan este montón De skins en Modern Warfare 2 Porque obviamente Para ir con algo en Warzone 2 Y no vamos a ir sin nada También Activision nos comenta Que se vienen un montón de cosas gratis Tanto para Modern Warfare 2 Y Warzone 2 Que se viene con todo este año Y el siguiente Mi gente si reservaron El Modern Warfare 2 En PC En Steam No les van a dar Los doble XP Ni de arma Ni de nivel Ya que esto nada más Se puede obtener Si es que compras El juego en Vanguard En Modern Warfare En Cold War Y estos juegos Obviamente solo están disponibles En Battle.net Por lo cual No los puedes comprar Desde Steam Así que si compras El juego De Modern Warfare 2 En PC No te van a dar Los doble XP Ni de arma Ni de nivel Ojo solo esto De ahí el resto de recompensas Si las vas a obtener Y bueno mi gente Me despido por el día de hoy Espero que les haya gustado Las Call of Duty News De hoy Síganme en Twitch Síganme en mis redes sociales Para estar al pendiente Del canal Directos todos los días En Twitch y Youtube Chau